Nueva York Nueva York cumplió hoy con la tradición del encendido de las luces del árbol de Navidad del Centro Roquefeller, un acto que tiene ya 85 años de antigüedad, y que marca el comienzo de las festividades navideñas en la ciudad. En esta ocasión, el evento que se organiza en torno a las luces del espectacular Árbol, que este año tiene 22 metros de altura, contó con las actuaciones musicales de estrellas de la talla de Diana Ross, Tony Bennett, Diana Kroll y John Legend. También participaron Brett Indrech, Darcy Lynn Farmer, Martina McBride, Pentatonix, Kelly Piclerio y Mandel en el espectáculo, cuya relevancia llevó a que se cortara la circulación de vehículos durante toda la tarde a una amplia zona del centro de Manhattan, donde está situado el Roquefeller. El árbol de mujeres latinas Gaya y el ejemplar de abeto noruego se transportó esta vez desde la localidad de Guaguil, a una hora y media de la ciudad de Nueva York, donde había crecido durante los últimos 75 años sobre un terreno ahora propiedad de Shirley Figueroa y Lisette Gutiérrez, una pareja de mujeres de origen puertorriqueño. El abeto, de 12 toneladas de peso, se convierte así en el primer árbol de Navidad de Rockefeller en provenir de mujeres homosexuales o latinas. Otra novedad este año es la gran estrella de casi 3 metros de altura que decora la punta del árbol, que está hecha de 3 millones de cristales Sparowski, y que fue diseñada por el reputado arquitecto polaco-americano Daniel Liebeskin. En ecología, la marmota Phil predice un largo invierno en Estados Unidos así prendieron el icónico árbol además, más de 8 kilómetros de cables con decenas de miles de luces arropan al árbol, desde hoy y hasta el próximo 7 de enero, que se encenderán diariamente desde las 17.30 hasta las 23.30, a excepción del 25 de diciembre, cuando permanecerán iluminadas 24 horas. Después del 7 de enero, el imponente abeto será despiezado y donado a Habitat for Humanity, una ONG estadounidense fundada en 1976 que construye viviendas para los necesitados por todo el mundo. Un poco de historia El primer árbol de Navidad que quedó instalado en el lugar fue colocado en 1931 por trabajadores de la construcción en el sitio donde se estaba levantando el centro Roquefeller. La primera ceremonia formal del encendido de las lunes se desarrolló en 1933, y la tradición se ha mantenido desde entonces con algunas variaciones. En ocasiones han sido dos los pinos colocados, pero en 1942 fueron tres, adornados con bolas rojas, blancas y azules, para dar apoyo a las tropas que combatían en la Segunda Guerra Mundial. Los árboles de ese año y los que se colocaron en las Navidades sucesivas, hasta el final de la guerra, no fueron adornados con luces a causa de las regulaciones que regían por el conflicto armado. Los mismos colores patrióticos del árbol de 1942 fueron los que se utilizaron para adornar el pino de las Navidades de 2001, las primeras después de los atentados del 11 de septiembre de ese año. El árbol más alto que se haya colocado hasta ahora fue el que quedó instalado en 1999, de 30,5 metros, originario de la localidad de Killingworth, en el estado de Connecticut. La seguridad fue un tema que no pudo pasar por alto en un evento emblemático de Estados Unidos. Foto, Reuters la gran estrella de casi tres metros de altura que decora la punta del árbol, está hecha de tres millones de cristales Swarovski. Foto, Reuters los neoyorquinos sacaron las chamarras, gorros y guantes para resistir el invernal clima. Foto, Reuters el árbol de este año viene de los terrenos de Shirley Figueroa y Lisette Gutiérrez, una pareja de mujeres latinas gay. Foto, Reuters los más pequeños fueron los más ilusionados. En ver cómo se encendió Foto, Reuters de manera paralela en Washington, Trump presidió la ceremonia anual del encendido del árbol nacional de Navidad Foto. Reuters Trump y Melania, como dos enamorados se pusieron emotivos, y las cámaras fueron testigo del momento Foto. Reuters así se celebra la Navidad en la era de Trump. ¿Acaso tendrá una noche de paz y amor cuando todo brilla alrededor? Foto, Reuters Ecología conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años ciencia. Esta es la primera imagen de Marte revelada por InSigt.